No, es que... Por favor... No me gusta que me... a mí no me gusta que me correten Te apúrate Tú sí, pero ella no... Te apúrate El día de hoy, en la casa de los famosos Maripilli se molesta con Tali debido a que ella no quiso comer su comida Como sabes, le dijo a Lupillo en la suite que ella no quería comer que simplemente iba a bajar a comunicar que le iba a pedir pasta de dientes a la jefa y además de esto, iba a decirle a sus compañeros que no que no iba a comer nada porque ella se estresaba bastante al no tener tiempo para poderse arreglar el día de hoy y bueno, Lupillo le dice que como no va a comer nada si se supone que tiene que estar fuerte para esa eliminación y Tali menciona que no que simplemente no tiene hambre por la ansiedad que tiene y además que quiere verse guapa recuerda que uno come y posteriormente se inflama así que Tali no quiere que le pase eso por lo cual Maripilli pues sí se molesta ya que ya estaban todos en la mesa y solamente faltaba Tali pero una vez que Lupillo Rivera bajó ella le sirvió su plato como puedes ver no encuentra ningún problema Maripilli con los demás en el momento de convivir a pesar de que ya solucionaron las cosas Maripilli y Tali pues aún no del todo ya que en la mañana ella le estaba presumiendo su vestuario que le regaló a Maripilli y a Aleska y pues Aleska mencionó que sí se lo puso pero que no iba a permitir que simplemente por un regalo cambiara su opinión sobre ella y Tali mencionó que sí que estuvo bien lo que hizo bueno, como puedes ver aún así hay molestias aunque aparentemente todo está bien pero no bueno, recuerda suscribirte al canal más al tanto nos veremos en un próximo vídeo